El batallón de ingenieros de desminado que viene trabajando en diferentes regiones del departamento de Nariño ubicó y destruyó elementos explosivos que estaban en cercanías a población civil en la vereda La Victoria en el municipio de Ipiales. Un artefacto explosivo que se encontraba dentro de un cultivo de papas en la vereda Villamoreno del corregimiento La Victoria del municipio de Ipiales. Tras un complejo trabajo de ubicación del explosivo, el mismo fue detonado de manera controlada para evitar daños a la población civil. Con esta destrucción estamos devolviéndole la tranquilidad a más de 20 familias agricultores que se benefician de estos cultivos de aproximadamente 15 hectáreas de papas. Estos explosivos han sido plantados por diferentes grupos armados ilegales, generando temor y pánico entre la población. De allí la necesidad del trabajo del batallón de ingenieros de desminado. Nosotros, como desminadores humanitarios, seguimos cumpliendo nuestra misión de salvar vidas. A pesar de las difíciles condiciones meteorológicas que muchas veces enfrenta este batallón, los hombres y mujeres de este órgano de desminado están comprometidos con realizar la limpieza y garantizar la no existencia de minas en diferentes regiones del departamento. Si bien no han podido ingresar en algunas regiones en las cuales aún hay presencia de grupos armados, el proceso de desminado viene mejorando en todo el departamento.